¿Qué dice, seronero? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, señor Oranga? Muy bien, lo escucho, con sensación de presencia. 5 barra 5. Pero impecable, ¿eh? ¿Cómo andan todos ustedes? Saludos a ellos, a Nico, a Thais, a todos los integrantes de la mesa. A los Santos también por acá. Mejor imposible. ¿Cómo andan, señor Santos? ¿Bien? Bien, bien. ¿Usted? Pero, feliz del éxito. Feliz del éxito. Sin ninguna duda. Bueno, hoy en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Estoy en Buenos Aires un poco... Casi de visita, ¿no? Así que, un poco congestionado hoy, un poquito de fiebre, pero acá estamos. Estamos por seguir y seguir presentando los caminos turísticos y culturales de la República Argentina. Se viene un fin de semana casi largo, diríamos ahora, del 2 de abril, porque si bien el primero es lunes, no es feriado puente, pero sí, seguramente alguien se lo va a tomar porque el martes es feriado. Así que, y después se viene, sí, Semana Santa, ¿no? Así que... Por acá Cuyo me dice que usted labura. No, se me lo va a dar el trabajo. Sí, sí. Sí, sí. No, 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 sí, sí. ¿Usted sabe por qué no lo hicieron puente? Ahí está. Había una pregunta. No, bueno, no, 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 no se dio dentro del calendario, seguramente, tanto el Ministerio de Educación como Turismo, como otros ministerios que son los que desarrollan el tema de los feriados puentes, no habrán considerado que era necesario y fue así, simplemente eso, sinceramente, me parece, ¿no? No, no, por eso está muy bien. ¿Usted quería puente? No, para mí, en el momento que... Bueno, igual no... No, 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 es ridículo que no se apuente. Porque se fomenta el turismo en la Argentina. Y un día, yo voy a Mendoza pero con defensores. Es más, vuelvo el domingo a la noche, así que me voy el sábado a cargo del plantel. Pero por ahí el martes... ¡Uy, sí! Bueno, bueno, espere, espere El último partido Que fui a cargo del plantel Metimos triunfo con Olimpo Bueno, perfecto Ojo, eh Lo saco a piso de nuevo Disculpe, señor Nero Yo lo estoy escuchando Simplemente, nada Después le voy a pedir que me recomiende alguna bodeguita Para ir el sábado a la tarde Hay muchas Domingo a la tarde Si tiene que ser el presidente de la delegación Vaya a terminar borracho No, para llevar el plantel a conocer una bodega No, pero no A la noche Perdón, seguramente el señor Javier Santos Va a ir a comprar souvenir para todos los integrantes De la radio Me gustaba La última vez que estuve Probé un helado de Malbec Exquisito El helado de Malbec Hay helado de Malbec, perfume de Malbec, de todo El Malbec da para muchas cosas Y ahora el 17 de abril Es el día internacional del Malbec Bueno, si le parece bien Le vamos a preguntar a Javier Andrés Secretario de Turismo de Adolfo Alcina Lagoa Pecuén Él también podría dar una respuesta ¿Por qué el primero de abril No es feriado puente? Y más para estos sectores Del oeste bonaerense Y para muchos destinos de la República Argentina Tener un feriado largo En esos días Significa también reactivar las economías regionales Y eso es muy importante ¿Cómo te va Javier? Muy buenas tardes Ricardo Cerro en Continental Te saluda ¿Cómo andás? Bien Hola Ricardo ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos Y al equipo de Continental Muy bien ¿Vos sabés por qué no es feriado puente El primero de abril? No, mirá En verdad nosotros Nos estamos en cargo De un destino que prácticamente Los feriados puentes Y los fines de semana largo Los tomamos como temporada alta Porque generan mucho movimiento No solo en el destino Sino que en toda la provincia de Buenos Aires Y en el país Pero bueno El gobierno ha tomado la decisión De tener dos feriados puentes en el año Y uno de ellos es el En julio Creo que es el del 9 Y otro es el de octubre Que 12 cae sábado Y lo pasan O sea No es que lo pasan Sino que toman Al lunes 14 Como feriado con fines turísticos Sí El 8 de julio El lunes 8 de julio Es feriado puente Y luego también En octubre El día 12 También es feriado puente Si son los únicos dos feriados puentes Que tiene el calendario Luego bueno Tendrá lo que es el 18 19 y 20 semanas antes Y otros feriados también largos Bueno Javier ¿Cómo? Bueno Vos dijiste claramente Lo que significa Los feriados puentes O los feriados largos Para destinos como Carué Como Adolfo Alcina Realmente que tienen Que tratan de romper la estacionalidad Y es tan importante ¿No? Sí, sí, sí Yo creo que la gente Hoy en día Se vuelta más A las salidas Que son escapadas De cuatro días Tres días Nosotros somos Un destino para eso Bueno Ahora preparándonos Para Como bien decía Fue al principio De la nota Para todo lo que son Las actividades De Semana Santa Con muchísima Mucha actividad Inauguración Inauguración Del parque termal Mar de Pecuen Que es una obra Muy importante No solo para acá Para la región Sino que creo Para toda la provincia Ya se le hizo La invitación Al presidente Y a la gobernadora Se va a inaugurar La primera etapa Esto va a ser El miércoles 17 de abril Y después Nosotros complementamos Con un mes de actividades Que bueno Que además De lo termal Y lo lúdico Y lo estético Que brindan Los demás hoteles De acá De Carué Están las excursiones A las ruinas De la Villa Turística De Pecuen Claro Tenemos una excursión A un Cristo A un Médano Que es un Cristo Muy particular Que esta excursión La organizamos Siempre en Semana Santa Es un Cristo Que hizo el arquitecto Salamone No sé si has escuchado Nombrarlo Sí, sí, sí El arquitecto Salamone Sí, sí Y está ubicado En el Médano En medio del campo Con una historia Muy particular Entonces hacemos Una excursión ahí Con una salida Con los guardaparques Y bueno Y un almuerzo En una escuelita rural Esto es cerca Del paraje Arano Cerca de la localidad De Rivera Y bueno Después actividades Como te decía Además complementando Lo de lo que es Spa y turismo de reglas Con actividades A raíz del libro Es muy interesante Vivir una experiencia De estar dentro De un hotel Con agua termal ¿No? Eso es lo que La gente Y más impresionante Es el agua Acá del lago Que uno flota De manera natural Y es como Estar en el mar muerto Es como Un lago milagroso Diríamos Exacto, exacto Sí, sí Muchos dicen Que tiene propiedades curativas Que nosotros Sabemos que sí O sea Más que curativas Son paliativas Para diferentes enfermedades Pero además de eso No solo el que tenga Alguna enfermedad Sino aquel que quiera relajarse Hace que Al estar flotando Tipo gravedad cero El cuerpo Se relaje mucho Y la verdad Que la sensación Es única El verano Lo tenemos En todo el lago Pecuen Y en el invierno Se suman Todo lo que son Las ofertas De los hoteles Que tienen piscinas termales Y ahora Este complejo termal Importante Que se inaugura El 17 de abril Bien, estamos hablando Con Javier Andrés Secretario de Turismo De Orfalsina Donde están El lago Villa El lago Pecuen Y Carué ¿No? ¿Cuánto ha significado O qué rebote Tiene realmente El video Que ha hecho Haber Pintos En el lago Pecuen De la canción 100 años Que ya tiene En muy poco tiempo Casi 4 millones De visitas Mucho 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 La verdad que Esa promoción Indirecta Diríamos Nos genera Muchísima Muchísima repercusión En el sentido Que hay mucha gente Que no conoce el destino Que no sabe Que bueno Que Carué Tiene además De las termas Las ruinas De Pecuen Y hay muchos Que vienen movilizados Por lo contrario ¿No? Vienen movilizados Por las ruinas La mayoría Por lo general Son extranjeros Que les pasa eso Que vienen movilizados Por las ruinas A este destino Con otro video Que repercute mucho Que fue el de Red Bull El de Dani Makasky El que anda en bicicleta Justamente por todas Las ruinas De Pecuen Y bueno Y eso indirectamente Nos juega Muy a favor Por el tema De la promoción De destino Por eso Nosotros siempre Cuando viene Una productora Grande Que quiere Firmar acá Siempre ponemos A disposición Lo que necesiten Porque Después los resultados Son favorables Para nosotros De todo lo que tiene Que ver Con la promoción ¿No? Si, ninguna duda Además En el zafale fotográfico Que significa ¿No? Justamente Ahora este fin de semana Tenemos un safari fotográfico Muy grande Todos los meses Hay alguno Y se trabaja muy fuerte Con la gente De fotografía Nocturna argentina En donde hacen Diferentes Escapadas Durante el año Y bueno La gente Lo está teniendo Muy en cuenta Como destino De locación De fotografía Y de filmación Me imagino Javier Que ahora En estos días De luna llena Se debe reflejar bien La luna Sobre las ruinas Del lago Se tiene Una fotografía La verdad Que impactante Porque las ruinas Están como Petrificadas En el zar Entonces Lo que es Cuando hay luna llena Que se refleja mucho Lo blanco Resalta Y la verdad Que es una imagen Única La que se obtiene ahí Así que Es recomendable Para venir Y hacer alguna Expulsión nocturna Ahí a las ruinas Del lago Seguramente La familia Que está escuchando Radio Continental Y que es mucha Dice Bueno, bárbaro Me encanta Ir a hacer Safari fotográfico A ver las ruinas Pero me gustaría saber Por ejemplo Tengo una familia Constituida por papá Mamá Y dos niños ¿Cuánto me saldría Ir por ejemplo A Semana Santa? Mirá Tenés Para todos los bolsillos Yo siempre digo El que viene acá Carvé Puedo elegir Porque hay hoteles De cuatro estrellas Y después bajamos Hasta cabañas Residenciales Y departamentos De alquiler Pero más o menos El gasto promedio Para una familia Tipo Debe andar Con alojamiento Y comida Calcularle Los dos mil Quinientos pesos Diarios Está bien Eso es un buen Un buen presupuesto Y además También pueden hacer Turismo bienestar ¿No? Lo que significa El spa Y otras cosas Que tienen Las propiedades Sí Eso mirá Justamente Lo importante Que es para nosotros La inauguración De este complejo Es que Hay establecimientos Tenemos siete establecimientos Acá en Carvé Que poseen Piscinas, termal y spa Si uno viene El destino Está colapsado Como nos pasó En fin de semana De carnaval Que hay divergente Y por lo general En semana santa Siempre ocurre Lo mismo Esperemos que Se repita En la semana santa De este año ¿Qué pasa? Los que vienen A departamentos O cabañas Que no disponen De alguna piscina Termal O de spa No podían hacer Uso de ella Lo bueno De este complejo Termal Que se inaugura Es que tiene Una gran capacidad Para absorber A toda la gente Que viene A establecimientos Que no poseen Piscinas termales Sin ninguna duda Bien Javier Andrés Te mando un fuerte abrazo Por favor Anuncia alguna página Donde los oyentes Puedan tener Más información Dale Gracias a vos Ricardo Te dejo la página www.termasdecarue.gov.ar Y en las redes sociales Lago Pecuen Carue Están todos invitados A visitarnos Y bueno De disfrutar De esta semana santa Acá en Carue Con todas las actividades Un fuerte abrazo Abrazo grande Bien Leo Javier Andrés Secretario de Turismo De Arfacina Donde está Villa Lago Pecuen Carue Pecuen Las aguas que escuran Carue La ciudad Que es dominado Por la sal Y como decía recién Bueno Este lago milagroso Realmente Donde tiene propiedades Casi similares A lo que es El mar muerto Tan conocido A nivel mundial Claro Totalmente Bueno Señor Serrano Volvemos en minutos Nada más Volvemos en un ratito Perfecto Sábado Sábado Sport Con Leo Uranga Por Radio Continental AM 590 Sábado 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 Gracias.